Hola amigos, bienvenido a mi canal. Soy profesor Khaled Khan. Hoy vamos a hablar sobre mortalidad materna relacionada con anestesia durante cesárea. El artículo que vamos a usar para el vídeo de hoy está en la pantalla para vosotros. Yo estoy basado en la Universidad de Granada y conmigo tenemos presente el doctor Marcelo Giraudo que es mi amigo y colega. Marcelo te pido que haga una presentación profesional tuya. Hola Khaled, amigo. Bueno yo soy médico anestesiólogo del hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baygordia. Es un hospital formador de residentes en anestesiología y cuenta con un servicio de maternidad al cual asistimos. Ok, muchas gracias. Avanzamos a el tema. Cuando hablamos de mortalidad materna, frecuentemente enfocamos en países en color violeta aquí en la mapa, que son países con bajo nivel de desarrollo. Y casi 80% de mortalidad de madres y también de niños recién nacidos son de la zona de países en desarrollo. Cada segundo de todos los días hay cuatro mujeres dando look, pero cada minuto uno de ellas no sobrevive la experiencia. Entonces, el sistema de salud tiene que enfocar en cómo mejorar el desenlace para la madre y el bebé. Otra cosa que es relacionada es que cesarean es una intervención importante y vemos que cada década la tasa de cesarean está subiendo en varios países. cesarean es una intervención para evitar mortalidad. Y dice el OMS que cuando la madre necesita una cesarean debería recibirla. y dice también que la tasa de cesarean debería ser al menos 10% y no más de 15%. Pero, como podemos ver en la figura, hay países que tienen un nivel de porcentaje de cesarean fuera del rango recomendado por OMS. Pido a Marcelo que explique cuál es el papel de anestesia durante cesarean. El papel del anestesiólogo es un papel fundamental no solo en sacar el dolor a la paciente para que se pueda realizar la cirugía, la cesárea, sino también el manejo integral de la paciente, el manejo de los fluidos, de tratar de que la paciente se encuentre en un estado estable y con el menor riesgo de complicaciones. ¿Y cuál es la diferencia entre anestesia general y regional? La anestesia regional, conocida comúnmente como anestesia peridural o raquidia, es la anestesia de elección en las cesáreas. Y es la que tiene menor índice de complicaciones, tanto para la madre como para el feto. Y da una anestesia en la zona en la cual va a ser operada la paciente, con un alto índice de confort y menor índice de complicaciones. En relación a la anestesia general, que es una anestesia que tiene mayor índice de complicaciones, tanto para la madre como para el feto, y que tiene que ser manejada por gente experimentada y que tiene sus indicaciones precisas en ciertas urgencias obstétricas. Gracias, Marcelo. Ahora avanzamos y vemos cómo hemos hecho el estudio. Es una revisión sistemática. Hemos hecho el trabajo en un equipo, incluyendo el profesor Javier Zamora, que también es codirector del centro de Cochrane en Madrid. Entonces, está hecho por conocimiento de metodología de nivel alta. Hemos, para empezar, evaluado más de 10.000 citaciones en la búsqueda. Y, en fin, hemos elegido 95 estudios que dicen algo sobre la mortalidad materna relacionada con anestesia. Y los estudios tienen un nivel de calidad bastante alto. Por ejemplo, el riesgo de sesgo es de un nivel muy bajo en casi 70% de artículos incluidos. Y tiene 32 millones y más de pacientes incluidos en los datos. Entonces, podemos decir que los resultados que vamos a ver en un segundo son fiables. Aquí vemos muchos datos, pero en forma breve. Los países en la zona subsahariana, en África, tienen un nivel de mortalidad relacionado con anestesia más alta que otros países sin desarrollo. Y es una diferencia estatísticamente muy significativa. Pero, aquí cuando vemos la diferencia en la mortalidad entre el siglo pasado y el día de hoy, no ha cambiado la tasa de mortalidad relacionado con anestesia. Y eso es preocupante. En zonas rurales y en países con menos ingresos, el nivel de mortalidad es alta. Y lo que es interesante, que está mostrado que la mortalidad para la madre y para también la bebé recién nacido, es demasiado alto, demasiado alto en casos de anestesia general comparado con anestesia regional. Entonces, resumiendo todo eso, la zona de África subsahariana es zona de riesgo. No han mejorado la situación durante tiempo. Y las zonas rurales y países con menos ingresos tienen un nivel de riesgo muy alto. Y que en forma de anestesia, en forma general, tiene más riesgo. Y el artículo enfoca en un porcentaje de mortalidad relacionado con cesárea. Y casi 14%. Parece a mí muy alto. Marcelo, ¿qué tú dices sobre eso? Dentro del grupo de mujeres que sufren mortalidad, hay mucho que la causa está basada en anestesia, en países sin desarrollo. Sí, la verdad que la cifra es muy alta relacionada con el resto de los países. Es una mortalidad altísima. Y el principal factor de riesgo que arroja el estudio es la falta de gente capacitada, de profesionales o no profesionales capacitados para dar el acto anestesiológico. La madre que recibe cesárea, en vez de ser una madre jugando con el niño, inmediatamente después de dar a luz por cesárea, puede morir. Y aquí vemos que la zona de países sin desarrollo en color violeta tiene la tasa muy alta. Y el artículo concluye que anestesia durante cesárea tiene un papel muy importante. ¿Qué podemos hacer para mejorar la situación en el futuro, Marcelo? En mi opinión, creo que una solución rápida o de salvataje para disminuir la mortalidad sería capacitar a profesionales médicos o no médicos, auxiliares de medicina, como serían enfermerías, técnicas obstétricas o personas familiarizadas con la maternidad en esos lugares, poder formarlas en básicamente lo que es una anestesia regional, peridural o raquidia, que tiene bajo índice de complicaciones y se usa casi en el 90% de las cesáreas. Yo creo que sería una solución no inmediata y obviamente no definitiva, pero sí sería una medida a corto plazo. Muchísimas gracias Marcelo por tu comentario como experto en anestesia y con eso terminamos el video de hoy. Si tienes comentarios y experiencias para contar, por favor pueden decirlo eso para compartir con nosotros y otros en el canal de YouTube. Muchísimas gracias. Gracias Cali.